Música Ay, sí, sí, con el alfa y el cabana sí, ay, no, no, para que arregle los corazones Vengo de tierra caliente, sí, cantando mal en los corazones Con el alfa y el cabana sí, alegre los corazones Y pudiéramos, sí, señor Ay, sí, sí, soy un pobre gancherito, sí, ay, no, no, gente con el alfa y el cabana sí, ay, sí, sí, con mi cabana y cariño, sí, ay, no, no, a través de la poverera Soy un pobre gancherito, sí, que vengo de la chiquera Con mi cabana y cariño, sí, atravesando venera Ay, sí, sí, hubo con lo que te dije, sí, ay, no, no, que te pongas tus cocines Ay, no, 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 no Son de los campanines Son de los campanines